Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Gaya y este es un hermoso desarrollo llamado Desarrollo Jacarandas. Ya va un poco más de la mitad de los terrenos vendidos. Ya empezaron a construir. Es ideal para cumplir tus sueños. Aquí hay una construcción. Aquí otra. Las calles son súper amplias. Hay lotes desde 132 metros cuadrados hasta 350 metros cuadrados. Se encuentra a 200 escabos metros de aquí de la principal que te llega para Puxla. Es muy muy buena opción. También ya empezaron a construir. Mezla en la base de la primera persona. ¿Por qué? Jervo en la base de esta planta. ¿Por qué? Gracias.